¿Qué es la prevención combinada de VIH y otras infecciones de transmisión sexual? Voy a hablar de una de las herramientas que seguramente todos conocemos y que es una de las más importantes que son todos los métodos de barrera para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, esto es el condón antes llamado masculino que es el condón externo que se puede poner en el pene o en algún otro objeto, el condón femenino antes llamado o el condón interno que se puede usar en el ano y también se puede usar en la vagina y también tenemos lo que construimos con un condón masculino que es un campito de látex, o sea un cuadradito de látex que pueden ver tutoriales en cualquier lado o comprar campos de látex Eso se utiliza para poner como barrera, como la palabra lo dice, entre dos superficies, genitales, oro genitales y es una de las herramientas más importantes, pero hay otras herramientas y a ver si sabes otras herramientas Hay varias herramientas que son a través del uso de fármacos y de las tres más importantes es el tratamiento del VIH como prevención, eso es una herramienta muy importante porque tiene todos los beneficios de la persona que está en tratamiento del VIH y sabemos, y hay muchísima evidencia, que la persona que tiene VIH y está con carga oral indetectable, que es el objetivo final del tratamiento, bueno, no transmite la infección Las transmisiones de una persona que está con carga oral indetectable a otra son cero, cero, no hay transmisión Eso es indetectable es igual a transmisión Exacto, exacto, ahora queremos dar el mensaje bastante más claro que indetectable es igual a transmisible diciendo eso No hay transmisiones desde una persona que está indetectable y eso también es un elemento de prevención Los otros son, ya deben haber escuchado nombrar, la PREP, la Profilaxis Pre-Exposición Sexual al VIH que es tomar fármacos, que es tenofovir, entrecitabina, tenofovir, la amigudina Así logramos una concentración de fármacos estable en el cuerpo y si nos exponemos al VIH, en general podemos disminuir la tasa de transmisiones También hay otras estrategias con fármacos que es la profilaxis post-exposición y es después que se tuvo una exposición o una probable exposición al VIH tomar medicación por 28 días, y para esto es muy importante consultar y exigir esta prestación que es inmediatamente en las horas siguientes hasta las 72 horas siguientes de la exposición Pero bueno, son muchas las herramientas y tenemos que ir combinándolas y eligiendo cuál se adapta mejor para en definitiva prevenir las infecciones Estas farmacológicas en general son menos conocidas porque se utilizan hace menos tiempo pero lo importante es que la eficacia es muy alta, es del nivel de la eficacia del condón Exactamente, es muy alta, depende también de la adherencia, de cuánto se tome pero con una buena adherencia llega a niveles prácticamente del 100% Otras de las cosas que tenemos en la prevención combinada del VIH y en la prevención de las infecciones son las vacunas Muy importantes, las vacunas, todas las vacunas, pero particularmente en este capítulo digamos de infecciones de transmisión sexual hay tres infecciones que son inmunoprevenibles que son la adquisición de HPV, la adquisición de hepatitis B y la adquisición de hepatitis A son todas diferentes, etcétera, pero son tres vacunas fundamentales que si la persona está en chance de adquirirlas, están indicadas La de HPV, para todas las personas Exacto, el virus de papiloma se puede prevenir a través de la vacunación con los tipos de virus de papiloma que están en la vacuna y es muy efectiva se da entre los 9, 11, hasta 26 años, en algunos casos 45 años y es muy importante exigirla dentro de las prestaciones la vacuna de la hepatitis B también es muy importante La vacuna de la hepatitis B, que es otra infección de transmisión sexual que puede generar hepatitis B crónica, bueno, y otras, muchas complicaciones vinculadas ahora está en el esquema de vacunación de todos los niños y niñas pero bueno, en realidad los adultos que no han llegado a ese esquema porque esto es bastante nuevo estaría bueno que se testearan, vieran en qué situación están con hepatitis B y se dieran la vacuna y la hepatitis A, que es de transmisión fecal oral también se puede transmitir por vía sexual es cada vez menos frecuente pero bueno, también está indicada para personas que tienen prácticas orogenitales o ranales y ahí estarían en riesgo de adquirir El otro punto muy importante es el diagnóstico precoz de todas las infecciones de transmisión sexual hacerse regularmente exámenes, hacerse regularmente examen de VIH dentro de las rutinas y los controles de salud habituales hacer exámenes para sífilis bueno, consultar rápidamente unos síntomas de infección de transmisión sexual porque también eso es muy importante dentro de lo que es la prevención dentro de la prevención porque los estudios demuestran que la adquisición de infecciones de transmisión sexual en general son a partir de alguien que no sabe que tiene la infección entonces conocer el diagnóstico para poder tratar y también prevenir la transmisión es muy importante como starts con el diagnóstico prevención Gracias.